Hola, en este vídeo vamos a ver cómo crear un lo que yo llamo un formulario ramificado, o se puede llamar un formulario complejo, un formulario con diferentes páginas, como sea. Al fin y al cabo no deja de ser un formulario en el que a partir de una pregunta y dependiendo de la respuesta del encuestado, cambia. Es decir, el ejemplo más claro y el que vamos a utilizar es preguntar, ¿es usted diabético y quieres preguntar cosas diferentes en base a si lo es o no? Si responde sí, va a hacer esta serie de preguntas y si responde que no, va a hacer esta serie de preguntas. Vamos a explicar este ejemplo que es muy corto y muy fácil, pero esto se puede complicar hasta el infinito. Y un consejo que os doy es que antes dibujéis el mapa del formulario perfectamente, por lo menos esquemáticamente. Hay un grupo de preguntas que puede ser la pregunta de filiación básica, si en un momento determinado llega una pregunta que es la divisoria, por ejemplo, de ser diabético. Pues esto iría a otro tipo de preguntas y esto terminaría con la encuesta. Si responde otra cosa, iría a otra pregunta y terminaría con la encuesta. O incluso podéis hacer subramificaciones. Es decir, si responde tres, aquí se hace otra pregunta que se divide a su vez en n caminos. Da igual los que sean. El caso es que esto hay que tenerlo claro porque ya veréis que cuando empiezas a construir es fácil después equivocarse y por lo menos hay que tener un mapa. Creamos un formulario como hemos visto en otros vídeos. En este caso yo lo he llamado formulario ramificado y he creado una pregunta, como veis aquí, en la que pones, es usted diabético. Los dos tipos de preguntas que te permiten hacer esta ramificación son la tipo test y la elige de una lista. Yo elijo la tipo test porque visualmente es más atractiva. Como veis, aparece una opción de ir a páginas según respuesta. Solamente que ahora mismo, pues solamente me aparece la la página 1, la que se llama formulario ramificado porque no hay más. Así que lo que tenemos que hacer es diferentes opciones. Le doy a OK aquí, borro esto y añado un elemento que es el salto de página. El salto de página es lo que nos va a permitir definir los puntos a los que se salta en base a las respuestas. Hacemos un salto de página que llamaremos si es diabético, para identificarlo en el ejemplo, y haremos otra página en la que ponemos no es diabético. OK. Como veis, tenemos la página 2 y la página 3, cada una con su opción de elegir elementos, es decir, preguntas. Y también veis que ha aparecido debajo de cada página, excepto de la última, por razones obvias, un nuevo control que decide qué se hace cuando se termina con esa página. ¿Vale? En este caso, en la primera pregunta, como he marcado la pregunta como obligatoria, me da igual lo que ponga aquí, porque el sistema me va a obligar a responder una u otra y cada una me va a llevar a su página. Pero, por ejemplo, si en esta página, en la 2, que podemos poner una pregunta del tipo qué insulina usa, o incluso podemos insertar un vídeo con consejos para diabéticos, es decir, el uso del formulario no necesariamente tiene que ser para recoger información. También, además de recoger cierta información, puede ser para ofrecerla. Pero esto ya a la imaginación de cada uno. En este caso, si en esta pregunta yo no toco esto, ¿vale? Voy a añadir aquí una de texto, si yo no toco nada, ¿vale? Lo que va a hacer después de esta pregunta es pasar a la siguiente, con lo cual estamos mezclando ramas. Por eso hay que tener muy claramente marcado el mapa. Otra cosa que tenemos que tener claro, porque muchas veces se nos puede olvidar, una vez que hemos definido el nexo al crear las páginas, es cambiar esta pregunta. Es decir, si he respondido sí, ahora ya aparecen nuevas opciones. Ir a la 1, ir a la 2 y a la 3. En este caso el sí, va a la 1. Si he respondido no, ir a la 3. ¿Vale? Acepto. Y en este caso voy a dejar voluntariamente, para que veáis el error, esto sin tocar. ¿Vale? Hacemos el, vemos el formulario. Imaginaos, es usted diabético. No. Y me envía a la página del no. La relleno o no la relleno. Da igual, lo envío para hacer el formulario de nuevo. Imaginaos que ponemos, ¿es usted diabético? Digo sí, le doy a continuar. Y ahora veis que me ha mandado a la página de si es diabético. Lo que pasa es que si le doy a continuar, como no he cambiado lo de antes, como aquí, en el mapa. Después de esta página, hay que ir a la página siguiente. Mirad lo que ocurre. Si le doy a continuar, me va a ir a la página del no diabético y estamos mezclando ramas. ¿Vale? Por eso es tan importante tener definido esto. En este caso, si hubiera más páginas después, o sea, hubiera una cuarta página con preguntas comunes o hubiera una cuarta página con un vídeo común o lo que sea, lo podríamos marcar. En este caso, como es el fin del árbol, marcamos enviar formulario. Y ahora podemos ver, para terminar ya con este vídeo, que si le doy a eso es usted diabético. Y escribo aquí lo que sea al enviar, termina el formulario. Muy bien. Pues este ha sido un ejemplo muy sencillo de lo que se puede hacer. ¿Vale? Es solamente para mostrar esta capacidad, esta funcionalidad de los formularios de Google. Esto se puede complicar mucho. Se puede hacer hasta donde se quiera. Pero hay que tener en cuenta que más complicación, más claro hay que tenerlo. Porque la forma de editar aquí es lineal. Aquí vamos en orden. No podemos hacer diferentes ramas que sea visual. Espero que os sirva de ayuda. Un saludo.